Hola, buenas noches. 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 Déjame un segundo. 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 Gracias. Gracias. Vamos a mandar un mensajito. Buenas noches, Marisnella. Buenas noches, Lister. Buenas noches, Marisnella. Buenas noches, Marisnella. De acuerdo, Marisnella, pero con mucho cuidado. Buenas noches, Marisnella. Buenas noches, Marisnella. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido. Buenas noches. Ok. Buenas noches, Marisnella. 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 Buenas noches. la sesión y tenemos nuestro cierre continuando con el tema de ayer vamos a ver las funciones independientes y coincidir con índice ayer empezamos con coincidir hoy vamos a continuar con ese y vamos a tratar con índice también cuál es el objetivo entonces que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer los funcionamientos de las valga la redundancia de las funciones adicionales su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente ok la función índice es una función que se encuentra dentro de la categoría de las funciones de búsqueda y referencia la cual tiene como propósito devolver un valor en la intersección de una fila y una columna en específico recuerden filas son las que están en horizontal y columnas las vertical y éste permite encontrar valores que ocupan una posición en una tabla o lista tenemos tres argumentos matriz número de fila y número de columna ojo que dice número de columna no nombre de la columna y vamos a ver por qué y de qué trata esa parte cuáles son sus formas de uso hay dos la primera es la matricial y esta ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente hola hola no ok se encuentra justamente en el cruce de la fila y de la columna que nosotros especificamos cuál es su síntaxis el nombre de la función es índice seguido de paréntesis y en el paréntesis tenemos tres argumentos la matriz hoy que nosotros lo llamamos rango de celda que es donde se encuentran los datos que nosotros necesitamos buscar esta puede estar con cuesta por una o varias columnas o bien por una o varias filas todo va a depender de lo que nosotros andemos buscando luego tenemos el número de fila que es el número donde se encuentra el valor que buscamos dentro de la matriz seleccionada y el número de columna que es el número de la columna donde se encuentra el valor que buscamos recordamos que en sesiones anteriores no encuentro ningún micrófono encendido a mí no me hace interferencia alguien más le interfiere no se escucha no se escucha mayor solo su voz se escucha verdad que sí ya los tengo dormidos vaya está bien gracias ok ok de acuerdo decíamos que el número de columna nosotros se lo damos a excel para x funciones como estuvimos viendo por ejemplo ayer que nosotros le asignábamos un número de fila o excel nos devolvía un número de fila para ocuparlo dentro de una fórmula como dice acá la matriz si es obligatoria y el número de fila o columna es opcional si mis datos yo solo estoy buscando o trabajando con un rango de filas pues solo ocupo filas y las columnas las omito igual sería en el caso contrario esto es de forma matricial luego tenemos de forma o de el uso de referencia este devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y una columna determinada si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes cuando decimos no adyacentes estamos refiriéndonos a que no están continuos aquí hay celdas entre una y otra selección y acá nosotros podemos seleccionarlo sin ningún problema viendo su sintaxis este cuenta con cuatro argumentos la referencia el número de fila número de columna y número de área decimos número de área porque cada rango de celdas que seleccionemos va a ser un área si seleccionamos cuatro rango por ejemplo me sí que es eso recuerda que ayer estuvimos trabajando con los grupos norte sur este oeste esos son rangos de celdas que no están adyacentes que no está uno pegado al otro entonces así es como vamos a trabajar con esto ok entonces les voy a pedir de favor que abra el archivo mientras yo paso asistencia ok recordemos la cámara nombre completo y así vamos a avanzar ok bien empezamos marianela veamos presente muy bien ahorita se lo pongo miguel ángel no andrés de jesús tampoco douglas noe ramos romero perdón ya le estoy cambiando nombre douglas douglas ok ahorita le pongo pedro antonio presente muy bien gracias 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 jaime antonio presente buenas noches buenas noches gracias gustavo adolfo presente muy bien douglas 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 no douglas dilcia no Buenas noches. Buenas noches, gracias. Delmi, Elizabeth. Presente. Bien. Ángela de Jesús. Ángela. Lester, Andrés. Quiero ver quién me ha escrito en el chat. Douglas y Lester. Ok. Bien. Brian Omar. Brian. Sandra, Janet. Presente. Muy bien. Judith Dionela. Presente. Listo. Heidi Milena. Presente. Muy bien. Lea, Rebeca. Presente. Listo. Y Omar Antonio. Presente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bien. Recuerda. Hola. Creo que cuando pasó lista todavía no había entrado. Ahorita. Ya estaba, pero no me escuchó. Porque yo la vi. Ahorita le pongo. Listo. Listo. Lester. Lester también. Ok. Solo me quedo pendiente entonces. Miguel Ángel. Andrés de Jesús. No escuché mi nombre. Ah, ¿fue de los primeros? No, yo. De los primeritos, los primeritos. Ángela de Jesús. Más tan poco. Y Brian Omar. Bien. Yo vi que por ahí me escribió Brian. Muy bien. Listo. Listo. Entonces. Vamos a. Empezar. Voy a dejar. Espérenme que se me ha puesto un poco lenta la computadora. Listo. De veras que se me ha puesto lentita. Espera. Ok. Ahí está. Vea, por favor. El archivo práctica sesión 4. Sí. Este es el que están viendo en pantalla. Solo confirmeme, por favor. Sí. Gracias, Douglas. Quizás los demás no me escucharon. Pero bueno. Ok. Vamos a ubicarnos. Sí, tíxer. Ese es el mismo que estamos viendo. Sí. Lo que pasa es que les pregunto porque a veces todavía me he quedado con la presentación. Entonces. Avanzo y hasta después me doy cuenta. Entonces, pongo les preguntaba. Gracias. Gracias, gracias. Bien. Regresando acá. Vamos a ver nosotros. que en nuestra tabla tenemos que la indicación dice obtenga en la celda B15 el resultado haciendo uso de la función índice, pero en las filas y columnas vamos a hacer referencia a los valores dados en las celdas B13 y B14. Ahora, ¿qué le quiero explicar yo? Observe que le he puesto unos numeritos en otro color. Y eso a qué se debe. Ah, que yo necesito buscar la información en todo esto. Acá puedo seleccionar solo estos valores. Y después que se base en el número de fila que tenemos a los lados. Índice. Vamos a poner acá. Como les mencioné en la parte teórica. Índice trabaja con dos condiciones. Una puede ser matriz y la otra puede ser referencia. Voy a hacerle un poquito de zoom. Para que lo puedan visualizar. Ok. Entonces, ponemos índice. Ya. Y luego, vamos a ver qué es lo primero que nos pide cuando es de tipo referencia. Matriz, que es la primera opción que vamos a ver, nos pide, como su nombre dice, la matriz. La matriz, decíamos que es el rango de datos de donde nosotros queremos traer la información. Entonces, mire, vamos a marcar de la C3 a la F11. Solamente vamos a seleccionar los datos. ok. Exacto, Douglas, el rango. Con eso vamos a trabajar. Acá. Ahora, una vez marcado el rango, lo siguiente que me pide es el número de la fila donde se encuentra la información. En este caso, los resultados que queremos son los de Luis del 2021. Entonces, la fila dice acá que es la número 3. Yo le voy a dar clic acá. ¿Qué tengo en la fila 3? Ahí, ahí vemos el nombre de Luis. Exacto. Entonces, ¿Qué, qué de quién necesita el dato? Exacto, necesitamos el dato de Luis y por eso es que ahorita al marcar la fila o el número 3, o sea, yo puedo seleccionar la celda o puedo escribir el número de la fila o columna. Pero ahorita la idea es que nosotros seleccionemos acá el número de fila y número de columna para que después si queremos la información de alguien más lo podamos cambiar. ¿Ok? entonces si ya lo tiene así presiona Enter y el resultado es 64. Busque por favor en la tabla el valor y usted me indica si es o no es. ¿Sí? Ajá, a eso vamos ahorita. les comentaba que cuando nosotros seleccionamos un rango Excel empieza a contar fila 1, fila 2, fila 3 y así sucesivamente. Ahora con las columnas sucede lo mismo. esta es la columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Entonces ahora para obtener el resultado nosotros nos vamos a basar en el número de la columna y como lo sabemos ah, porque de estos Excel empieza 1, 2, 3, 4. ¿Sí? y si fueran filas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Entonces si le digo por ejemplo cambiemos a la fila 9, columna 1 el resultado de quien tenemos ahí. Mire, fila 9, columna 1 y la intercepción es el resultado que nos muestre. ¿Sí? ¿No? ¿Está claro? ¿Me doy a entender? Sí. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok, si no hay duda, sigamos. Entonces aquí cambiémosle el nombre ya no es Luis, sino que es mía. ¿Ok? para que tengamos claro esa información. ¿Listo? Entonces podemos ver que índice trabaja con una matriz, un número de fila y número de columna para devolver un resultado. ¿Sí? Bien, imagino que sí. Vámonos a la siguiente, a la G2. Muy bien, Douglas. Nos vamos a la hoja de cálculo índice y nos ubicamos en la celda G2. Ahora, aquí yo no le he dicho cuál es el número de fila o número de columna que vamos a ocupar, pero nuevamente se los tengo numerado. ¿Sí? Y entonces, si quiero los gastos de mayo, mire, gastos mayo, ¿cuál va a ser el número de fila que debemos usar? El número cinco. Correcto. ¿Y qué número de fila? De columna, perdón. La columna número tres. Exacto. Entonces, vea, nos venimos acá igual, pero ¿cómo lo vamos a hacer en este? Vamos a poner índice, que es lo primero que debemos marcar? La matriz, lo vamos a hacer de la B3 a la D11. ¿Ok? de la B3 a la D11. Ya, con eso le agregamos la fila, siempre va en ese orden, fila, columna. Entonces, el número de la fila, como es mayo, dijimos, fila 5. Y, como son los gastos, la columna es la 3. ¿Ok? Muy bien, Douglas. Ya, repitiendo, índice, lo primero es la matriz, que es la celda donde nosotros vamos a buscar la información, el número de fila, que ahorita nosotros lo que hemos hecho para obtener ese número, es venir a hacer un conteo y decir, ah, ok, mayo está en la fila 5. Y, de ahí, para la columna, ah, gastos en la columna 3. Y, se lo pusimos. Pero, imagínese, así, nuestra tablita es un poco más grande, tiene más registros, tiene más columnas, vamos a ir contando uno por uno, o, por ejemplo, le va a poner usted esos números para identificar cuál es la fila o cuál es la columna. Sí, no, tal vez, quién sabe. no, muy bien, Gustavo, gracias por contestar, necesito que participen, si usted no participa, entonces, yo tengo dos opciones, una, se entendió todo perfectamente y avanzó, y dos, no se entendió nada y no quieren preguntar, entonces, necesito que ustedes pregunten, que participen, que estén activos, ok, vamos a ver si la próxima va mejor, ok, para los gastos de septiembre, la función es la misma, igual, índice, siempre, esta es mi matriz, cuál es ahora el número de fila, si estamos buscando septiembre, la número nueve, nueve, exactamente, muy bien, y la columna, siempre la número tres, sigue siendo la tres, porque es gasto, muy bien, cierro, y ahí estamos, mire, gastos, septiembre, 1500, ok, y acá, recordando, nosotros hemos ido a identificar el número de la fila y el número de columna, ok, pero ya vamos a ver cómo podemos hacer para que no nos toque a nosotros ir a hacer ese conteo, vamos a recordar nuevamente, coincidir, lo vamos a ocupar hoy en nuestra práctica, ok, vamos a recordar lo que hemos visto las dos sesiones anteriores, porque lo vamos a recordar, porque vamos a ocupar esa función coincidir dentro de índice, entonces, quiero que esto lo tengamos bien, clarito, clarito, si queremos el mes con ingresos de 7500, ¿qué hacemos? ah, ponemos coincidir, ¿verdad? ¿cuál va a ser nuestro valor buscado? ¿7500? 7500, correcto, entonces venimos y lo escribimos, ojo, no le pongo comas, no le pongo signo de dólar, no, solo pongo el muy 7500, porque si Excel lo va a reconocer como un valor numérico, si yo ya le vengo y pongo una coma, ya no lo reconoce, ya lo va a ver como texto, ¿sí? me dicen, mire, pero ahí en una C están con comas eh, signo de dólar y todo, sí, ahí se encuentran en esa condición, porque le hemos puesto un formato en específico, ok, pero si usted ve el contenido es un número sin todo eso, ahora, ¿a dónde vamos a ir a buscar ese 7500? Si son ingresos, dice, me es con ingresos de 7500, ¿cuál es mi matriz buscada? ¿a dónde voy a ir a buscar ese 7500? ¿a la B, C o D? Letra C, quizás la columna C. Exacto, la columna C. Entonces, marquemos de la C3 a la C11. ¿cuál es la C11? ¿cuál es la C11? ¿cuál es la C11? Ok, de la C3 a la C11. Luego, ¿la coincidencia que estamos haciendo nosotros es exacta o aproximada? Exacto. Exacta, muy bien, porque ese valor en específico es el que tenemos. Ok, entonces presiono Enter y mire, me dice que se encuentra en la posición 5. Entonces, si yo veo en ingresos, veo el 7500, mire, se encuentra en la fila 5. ¿es correcto? Sí, es correcto, Richard. Perfecto. Entonces, ahora, si queremos el mes con ingresos de 5700, ¿cuál es entonces nuestra fórmula? Volvemos a ocupar, coincidir, ahora nuestro valor buscado es 5700. Siempre, ¿a dónde lo vamos a buscar? ¿en la C o la D? En la C. C, porque me sigue pidiendo ingresos. Ajá. Si me pidiera los gastos, entonces seleccionaríamos la D, pero entonces venimos y marcamos de la C3 a la C11 y nuevamente nuestra búsqueda o nuestra coincidencia será exacta. ok. siempre en los ingresos 5700 se encuentra en la fila 8. Y si yo le digo el mes el mes con gastos de 400, no, de 500, ¿cuál es la función? ¿quién lo quiere desarrollar? solo yo he hablado, ya me está sacando la garganta. ¿qué sería? ¿a qué mes con gasto de 500? Entonces sería en el mundo. Empecemos igual y la función, muy bien. ¿cuál va a ser nuestro valor buscado? Eso es lo que yo quiero, que vaya desarrollando la función. 500. Ok, nuestro valor buscado es 500. Perfecto. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? En la columna D. Columna D. Entonces marcamos de la de 3 a la de 11. Perfecto. Y nuestra coincidencia será exacta o aproximada? Exacta. Perfecto. Cero. Cerramos. Y entonces el resultado como bien dice Douglas y como dice Heidi es 3. ¿Sí? ¿Por qué? Vimos los gastos que están en la columna 3 y es 500. Mire, yo marco acá. 500 se encuentra en la fila 3. ahora ya vimos por dónde anda el asunto porque estamos repasando la función coincidir. ¿Sí? ¿No? Bueno. Sí. Coincidir. Perfecto. Ahora, tengo yo acá mi siguiente. Pasémonos a la hoja índice y coincidir por favor. Sí. nos vamos a ubicar ahí en la H5. ¿Ya estamos? Sí. Están listos. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es combinar las funciones índice y la función coincidir. ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer caso, vamos a poner igual índice. Ahí vamos todo normal en índice. cuál cuál es el rango de celdas con el que vamos a trabajar. Ah, le decía yo que en este caso no necesitamos seleccionar la primera columna y la primera fila. Puedo seleccionar solamente los valores. ¿Sí? Ok, teacher. Perfecto. Entonces, luego de la matriz viene el número de fila. Ahora, el número de fila yo lo desconozco. Yo necesito la información de julio del año 2018. Perdón, aquí el dato ya lo había cambiado yo, pero vamos a trabajar el año y el mes y luego lo cambiamos. ¿Ok? Esto es para no salirnos de la función. De todos modos, al final va a funcionar. Ahora, yo tengo el año y tengo mes. Si quiero el número de fila, para el número de fila, ¿quién es el que me representa? ¿El mes o el año? ¿El año? El mes. El mes. Recordemos. Lo que pasa es que yo puedo entenderle que usted me diga, mire, pero el mes está en la fila tres. Correcto. El mes. Pero, si lo vemos en función de registros, están por columnas. Y los meses, aunque esté en la columna B, están por fila. Miren, entonces, ahí es donde ya podemos decir nosotros que el mes sería el que vamos a ocupar para la fila. Ahora, les decía que hoy no sabemos en qué fila se encuentra diciembre y cómo lo podemos buscar. Ah, mira, aquí vamos a ocupar la función coincidir. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? Diciembre. ¿A dónde lo voy a ir a buscar? Ah, mire, a este grupo de celdas. ¿Sí? y lo último que me corresponde es hacer una búsqueda exacta. Y con esa parte yo ya tengo mi número de fila. Excel se va a encargar de darme ese resultado. ¿OK? estamos hasta este punto. Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, venimos y ahora quiero saber el número de columna y estábamos diciendo que eso corresponde para los años. entonces vuelvo a usar coincidir. ¿Cuál va a ser mi valor buscado? Y 7 que es donde yo tengo el año. ¿Sí? ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? Ah, mire, desde acá, desde la c3 hasta la f3. Y nuevamente nuestra coincidencia debe ser exacta. Recordemos que paréntesis que se abre, paréntesis que se cierra. Al final, usted siempre, al final de una fórmula, una función, el último paréntesis de cierre debe ser uno negro. Cuando vamos agregando un paréntesis dentro de otro, dentro de otro, van cambiando color para que al final usted logre identificar si ha cerrado todos los paréntesis. Ok. Cuando ya tenga la función, presiona Enter. le dio de resultado 285. si vemos diciembre lo tengo acá y 2016 lo tengo aquí y la intersección es la que me muestra y ahí está el resultado. si le funcionó le dio el resultado una pregunta dígame por ejemplo si luego queremos buscar otro año y otra otro mes por ejemplo solo podemos editar ahí en las casillas que están de hecho que eso vamos a hacer ahorita en el año damos 2018 y en el mes ponemos julio entonces observe que da 430 si yo busco 2018 busco julio ahí está el resultado mira y esa es la ventaja cuando en una fórmula o en una función hacemos referencia a una celda para que nos muestre su contenido si entonces como aquí pusimos la celda como tal yo puedo cambiar este valor en cualquier momento y luego trabajar es más podemos venir nosotros acá en la i8 venir a datos validación de datos una lista en el origen puedo marcar de la b4 a la b15 se me trago no me quiere hay espérame que se me puso un poquito lenta no quiere hacer nada bien vamos de nuevo validación tipo lista el origen y aceptar bueno si no lo agarra así vamos a hacer de la otra forma recuerda cuál es la otra forma crear un rango de datos y luego acá ocupar la validación lista igual meses entonces yo marco y me va a ir cambiando el resultado sí y lo podemos hacer igual para los años otra vez venimos acá asignamos nombres años y hacemos la validación no me entretengo mucho en esta parte porque es lo que hemos estado practicando y ya usted lo tiene mire entonces ya con estos listados usted solo viene marca y sus datos se actualizan de manera automática ok vuelvo a poner la fórmula dulas hagamos esas listas desplegables y pruébelo que funcione y si a alguien no le funciona dígame así podemos corregir ok listo ya está la fórmula sí gracias perfecto entonces ahí está verdad usted cambia de año cambia de mes y la información se debe actualizar vea tengo 2019 agosto y la información que me muestra es 269 2 y abuelo y y y y y y y Ya está. Ya está. Aún no, señor. Ok, ok. Estoy intentando. Listo, no hay problema. Acá está de nuevo la... Recuerde que si no ha cambiado estos datos, la información va a ser diferente, ¿verdad? Pero si usted tiene el mismo 2019 y agosto, este debe ser el resultado. Ya le digo Douglas, quiero ver qué mano podríamos tener ahí. Vamos a ver, igual índice de la C4 a la F15, coincidir de la I8. El primero, el primer coincidir es de la B4 a la B15. Y usted tiene de la C3 a la F15. ¿Sí? En el primero, vea. Acá, en el primer coincidir, la matriz buscada es de la B4 a la B15. Y de igual en el segundo coincidir, es de la C3 a la F3. En las dos coincidencias es donde tenía el problema. Bien, repitiendo. Primero, selecciona... ¡Ay, perdón! Selecciona estas celdas y les pone nombre. Después, selecciona estas otras y le pone nombres. Ya con los nombres hechos, usted puede venir a validación de datos, tipo lista, y acá le pone igual y el nombre del grupo que ha realizado, para que le pueda mostrar estos datos. Ok. Gracias. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Ahorita estoy haciendo la ficha, aún no termino. Ok. ¿Los demás compañeros tenemos alguna duda? No, todo bien hace un momento. Ok. Todo bien, listo. Muy bien. Nada. Vamos a volver. Leonard Walkes bastanteainmente. Vamos, extraordinario. Muy bien. Encuentro. Gracias. ¿Tiene alguna duda, Ángela? No, Pichas, lo que pasa es que como entré tarde estoy atrasada. Ah, bueno, no, eso sí. Después con el video. Yo pensé que estaba todavía con esto. No, con el video voy a tratar de ponerme al día porque sí entré bastante, lo que le expliqué ayer. Gracias. Está bien, está bien. Entonces pasemos a la siguiente hoja. Nuevamente índice y coincidir, pero hoy lo vamos a hacer combinado. En una vamos a asumir que no sabemos cuál es el número de fila. En el otro, el número de columna. Y en el último lo vamos a hacer ambos. Entonces, en la G2, vamos nosotros y ponemos igual índice. Queremos los gastos de abril. Ok. ¿A dónde vamos a ir a buscar esa información? Ah, lo vamos a buscar de la B3 a la de 11. Ok. En este caso, el ejercicio dice que yo no sé cuál es el número de fila de abril. Entonces, aquí ocupamos coincidir nuestro valor buscado. Ahora, como es texto, lo vamos a poner entre comillas porque no lo tengo escrito en una celda. Si yo lo tuviera en una celda para poderlo ocupar en cualquier momento, entonces hago la referencia. Pero ahorita vamos a trabajarlo así, con el texto como tal. Ok. ¿A dónde lo vamos a buscar? Ah, mire acá, de la B3 a la B11. Y mi coincidencia debe ser exacta. Y luego, como yo quiero los gastos, los gastos se encuentran en la columna 3. Entonces, venimos y ponemos el número 3. Ok. Entonces, estamos viendo acá que yo voy a trabajar mi función índice con una incógnita, que en este caso era la fila, y con el valor ya asignado, que en este caso es la columna. Ok. Lo tenemos así. Ok. Teacher, yo le hice una captura de pantalla a la fórmula porque como igual estoy trabajando en el teléfono para después aplicarlas en la computadora, en el laptop. Pero sí para tener una referencia. Gracias. Ok. Perfecto. Gracias, Jaime. Bien. Entonces, al presionar Enter, mire, 4200. Veamos, gastos, abril, 4200. Ok. Entonces, ahora el siguiente ejemplo dice que coincidir determina el número de columna que queremos utilizar. Entonces, vamos nuevamente con índice, igual índice de la B3 a la D11. Hoy sí sé el número de fila, y como es septiembre, ¿cuál es el número de fila? La número 9. Exacto, Jaime. Le pongo 9. Y ahora quiero yo saber cuál es el número de columna. Entonces, vengo y le pongo coincidir. ¿Cuál es mi valor buscado? Ingreso, ¿verdad? Porque eso es lo que está en las columnas, ¿sí? De la B2 a la D2. Y la coincidencia será exacta. Este primer paréntesis de cierre es para la función coincidir, y el segundo paréntesis de cierre es para la función índice. Recordemos, si tengamos bien presente, que esta palabra, así como la tengo en la tabla, la voy a escribir acá. Si yo, por error, omito una S, el resultado no da, ¿por qué? Porque Excel no encuentra esa palabra, ¿ok? Entonces, hay que ponerla tal y como aparece en la tabla. Ya tiene esa parte. Perfecto. Ahorita. Ok. 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 Bien. Entonces, presionamos Enter. Y listo. Ahora, en el último, dice que tanto la fila y la columna debe coincidir. Entonces, acá siempre es índice, y mi matriz sigue siendo toda la tabla. Solo que ahora, para fila y columna, usted debe ocupar coincidir. Inténtenlo hacer, por favor. Inténtenlo hacer, por favor. Para que venga Excel y él no dé el resultado. Si es gastos de julio, el resultado debe ser $1,100. Y le dio el resultado. ¿Puedo obtenerlo? $1,100 es el resultado. Acá. Sí, correcto, $1,100. Perfecto. Entonces, recuerde que acá hoy ocupamos coincidir tanto para el número de fila como para el número de columna. ¿Ok? Índice cuenta con la matriz, es decir, a donde buscamos la información y necesita un número de fila y un número de columna. Pero como en estos casos nosotros lo desconocemos, ocupamos la función coincidir para que nos dé ese número. Observe, si vengo acá a las fórmulas y le digo evaluar fórmula, voy a acercarlo. Evaluar el primer valor, mire mi primer coincidir, me dio 7 y viendo acá, como era, ¿qué mes era? Ok, ya no lo veo porque hice muy cerca. Ok, el mes es julio. ¿Julio? Julio con J, con L, con J, oigan, igual que junio. Es julio. Y julio, vea, se encuentra en la fila 7. Y si vengo y le doy evaluar nuevamente, mire, me da la columna 3. Y la columna 3 son los gastos. Entonces le vuelvo a dar evaluar y ya me da el resultado. Entonces, recordemos que coincidir solo nos da el número de fila o número de columna. que ocupamos esos valores en la función índice para hacer una búsqueda. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Pudimos hacerlo? ¿Sí? Ok. Y los demás compañeros, veamos quién habla. Ok, Douglas. Necesito que lo trabajen, ¿verdad? Térmínelo. Y haga las pruebas necesarias. Entonces, yo ahorita, quiero ver. Ok. Veamos entonces. Ok. 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 Cierre y conclusiones. ¿Qué aprendimos el día de ahora en la sesión 4? ¿Alguien que quiera aportar? Hola, Tíncher. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bueno, por lo que pude apreciar, estamos usando dos temas que ya vimos. Es la combinación del coincidir e índice. Así que creo que eso nos ayuda a determinar y a buscar lo que un dato requiere para ejercer el otro, para aplicarlo. ¿Se puede decir? Para obtener el resultado, ¿se puede decir? Para obtener el resultado, exacto. Ajá. Así que una combinación de los dos temas que hemos visto y creo que ha sido de mucho aprendizaje, ¿verdad? Perfecto, Jaime. Perfecto, Jaime. Douglas, interesante la función es. Muy bien. Este... Bueno, si ya está, dejamos de compartir. Entonces, agradezco nuevamente su asistencia y recuerde, recuerde que es bien importante cumplir con el mayor tiempo posible. Ok, cada minuto cuenta y si usted por alguna razón no se conecta a tiempo igual, nos avisa y nosotros lo consideramos. Ok, no es de que ya no se conectó, ya no le dio el tiempo ni nada, ¿verdad? Entonces, usted dice, no, mire, voy tarde, me conecto luego y todo bien. Ok, lo importante es que participe. Bien, no se les olvide entrar a la plataforma y hacer los exámenes teóricos cortos, ¿ok? Perfecto, ya otro ratito subo el video para que pueda practicar y repasar, ¿listo? Gracias, teacher. Bueno, pues pasan feliz noche. Nos vemos el lunes. Mañana no hay. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Gracias, gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche. Nos vemos el lunes. Voy a finalizar para todos. Chao.